Viejitas pero bonitas presenta Viejitas pero bonitas Baila y cumpleañeros en el bar calle Sexta frente al copeo Este sábado 8 de junio a partir de las 7 de la noche Con el sonido Viejitas pero bonitas Jaime TJ Además festejando el cumpleaños de Tita la güerita Entradas 50 pesos Mayores informes al teléfono 664-596-1201 Y recuerda todos los cumpleaños se entran gratis Mostrando tu identificación Te esperamos, no faltes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!